¡Deja de decir excusas y dispara! No tienes por qué ordenármelo. Descuida, claro que lo haré. ¡Rayos de ondas Bluts! ¡Listos para disparar! ¿Son rayos de ondas Bluts? ¿Pero qué piensas él? ¡Papá! Esto es terrible. Vegeta se va a convertir en un mono gigantesco. ¿Qué? ¡Pulma! Deténgase, por favor. Si Vegeta se convierte en un mono salvaje, perderá la razón. Y en lugar de estar de nuestro lado, comenzará a destruir la Tierra. La única forma de ganarle es transformándose en Super Saiyajin 4. A Goku le fue muy bien. Tenemos que arriesgarnos, Gohan. Pero eso es muy peligroso. Lo mismo pasará si no derrotamos a ese monstruo. La Tierra también volará. No creo. Si es así, entonces tendré que confiar en Vegeta. ¿Bulma? No, no. ¡Papá! 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 ¿Papá! ¿Pero qué le pasa? ¿Pepa? ¡Papá! 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 ¡Vegeta! ¡Soy yo! No me imaginaba lo que estaba pasando, pero ya me di cuenta que esta es una batalla entre dos monos salvajes. ¡Vegeta! 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 ¡No lo haces nada mal! ¿Qué dices? ¡Pasó lo mismo cuando mi abuelito se transformó! ¿Eh? ¡Y fue todo un éxito! ¡Mi papá se convertirá en Super Saiyajin 4! Ese tonto hizo que nos preocupáramos. ¡Vegeta! 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 Ya estoy listo, Kakaroto. Es hora de pelear, Vegeta.